Bienvenido, Namah Shivaya. Qué alegría verte. Igualmente, es un honor tenerte aquí en la casa de la Escuela Internacional de Yoga. Maravilloso entrar en un espacio de yoga que sea verdaderamente dedicado a la práctica así. Sí, porque, Swami, hoy en día, la verdad, la verdad, que yo tengo una reflexión. Y es de verdad el sentido que tienen las escuelas de yoga físicamente, o sea, propio en un mundo digitalizado, en un mundo donde ahora lo que impera es el online. ¿Tienen sentido? Muchísimo. Yo durante tres años no pude venir a Madrid. Físicamente lo estaba deseando hasta en mis sueños. Fíjate, cuando se va a volver a estar en presencial, yo pienso que el yoga nace de allí y el yoga siempre volverá a hacerse. Porque, claro, yo pienso que para los... Las personas que transmitimos el yoga, de alguna manera, desde donde sea que lo transmitimos y que tenemos una cierta edad, también, sí tiene un sentido, ¿no? Pero continuamente reflexiono, ¿qué sentido tiene hoy en día para las personas que vienen a participar del yoga, a escucharnos, a la escuela como tal, ¿no? El edificio como tal. Estaba difundiendo yoga también online, algo que era muy nuevo para mí personalmente, pero luego durante la pandemia conecté con muchas personas. Y luego cuando esas personas vinieron a verme en el ashram en Austria, decían, ah, este es el lugar de donde se ha hablado, allí se vive el yoga de verdad. Cuando estaban sentados ahí, era como para ellos un momento de revelación, primero que era simplemente un lugar físico y que de allí todo era muy simple. A veces, con permiso, la imagen digital tal vez da una imagen que da margen a demasiada fantasía y no a una realidad simple, ¿no? No, es una realidad simple. Muy simple. Esta es una expresión que de alguna manera sí que define, ¿no? El sentido que tiene todavía que haya escuelas de yoga que se abren y espacios para que las personas puedan realizar. Esta es también otra gran pregunta, ¿no? ¿Qué vienen a realizar estas personas a las escuelas, al lado de las escuelas tradicionales, como es la tuya, o las escuelas un poco más sin referencias a linajes, como es esta donde yo desarrollo mi labor? ¿Qué van buscando la gente? A veces, yo misma, ¿no? Por lo que veo de los estudiantes y los practicantes, hay muchas diferencias entre unos y otros. No sé cómo piensas tú. Sí, muchas. Muchas diferencias. A veces es un poco un club, Lonely Heart Club. Hay mucha gente que están simplemente un poco solos. Y cuando vienen, pueden expandirse, tener amistades. De esa manera no somos distintos de un club de tenis. En ese sentido. Pero alguna diferencia tenemos. Por supuesto. Pero no quiero pretender que el centro de yoga como tal enseguida tiene que llamar a la gente a realizar las metas de yoga que indica el mismo yoga. La gente muchas veces descubre solamente lo que ofrece el yoga al practicarlo, ¿verdad? Al practicarlo. Porque descubren preguntas y luego solamente al descubrir la pregunta entre sí mismo pueden empezar a escucharte. El yoga te abre las preguntas. No necesariamente da respuestas. Abre a preguntarte cosas. Bueno, alguna respuesta hay en el yoga. Nosotros hemos puesto aquí en estos cristales el yoga sutra de Patanjali, yoga chitta brittini roda. Y representa un poco, yo creo, el sentido profundo, primero de lo que es el yoga y sus objetivos principales, pero también de la necesidad, para mí en la sociedad actual, que los brittini, este bulle bulle de la mente y este, es completamente acelerado. Y creo yo mucho que la gente busca en las escuelas de yoga algo de calma en ese sentido, ¿no? Aunque el sentido que pone Patanjali sea la realización final, etc. Pero si traemos eso más cercano a nosotros, hay una necesidad imperante de calma, porque la sociedad va a una velocidad. Tú esto lo sientes, lo observas, lo observo mucho, porque las personas cuando vienen a la clase, a veces ves ni siquiera son capaces de quedarse tumbado en momentos, siempre hay movimientos, hay como reflejos, están tragando sin necesidad de tragar, entonces papadeo de ojos, muchísimos síntomas se ven, aparte de su expresión verbal y lenguaje no verbal, se ve, se ve que su cuerpo, todo sistema lo busca, lo busca. Y muchas personas luego lo dicen también, lo dicen también. Yo pienso que hay que dejar que el yoga haga su trabajo, simplemente ponerlos en la estaría, empezar a practicar con ellos, enseguida algo cambia. Enseguida. Algo cambia, enseguida. Enseguida, enseguida. Y que, 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 en que se basa este cambio y que es este cambio que se ve enseguida para ti. Yo veo que la gente, uy, qué bonito. Ah, jajaja. Om, si vaya. Hermosa, om. Precioso, ese mandala. ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has hecho tú? No, esto lo ha hecho una persona de Puerto Llano, yo nací ahí, en ese, en ese pueblo. Ajá. Y es un artista que se dedica a hacer con pequeños azulejos, mandalas y también obras de, de todo tipo. Es maravilloso. Muy, muy, muy. Verdaderamente. Gracias. Pues, con mucho gusto, te sirvo un, un té. Gracias. Y, bueno, la verdad es un tema maravilloso este del cambio en el, en el yoga. Yo, yo digo también que hay un cambio rápido en el mundo del yoga. Quizás a través del movimiento que se genera consciente, que también revisa la situación de presión en la columna vertebral. Y eso hace que, si esa presión se libera, aunque sea de poco, la persona empieza a respirar mejor. Y, y yo creo que uno de los cambios fundamentales y rápidos que ofrece el yoga tiene que ver con esto. Pero, también tiene que ver con algo que se va produciendo en su mente. Y, claro, yo observo siempre que es el sistema nervioso que tiene que armonizarse con la parte física y a partir de esa armonización del sistema nervioso, luego podemos llegar a la mente. El sistema nervioso es el peor enemigo, pero también el mejor amigo a nivel de la práctica del yoga. Entonces, las personas vienen sobrecargadas y tienen necesidades a nivel de su sistema nervioso. Muchos lo necesitan por el cuerpo, por el estiramiento muscular, porque está como locked in, está como todo bloqueado la energía en el músculo. Y cuando se libera allí, de allí luego son capaces de sentir un relax en el sistema nervioso. Y, por favor, luego la relajación es un elemento muy importante, ¿no? Y, en este sentido, con esta sociedad que va a este ritmo tan acelerado, cobra un sentido, ¿no? Pareciera como una puerta que se abre para poder sentir. Lo bonito es que toda la parte de estiramiento muscular se puede adaptar verdaderamente a cualquier persona. El trabajo muscular a veces, o incluso el movimiento, puede ser bastante limitado, pero siempre hay algunos músculos principales, de la pierna, etc., donde uno puede conseguir estiramiento y luego relax. El estiramiento trae naturalmente el relax y eso se transmite al sistema nervioso. Y eso es, para muchas personas, una primera puerta. Una primera puerta. Otra puerta es la respiración, pero muchas personas necesitan fácilmente, casi un año, para que los ejercicios de respiración tengan un efecto sobre su sistema nervioso. Una vía muy, muy directa luego, desde luego, por la respiración llegar al sistema nervioso. En mi experiencia, yo trabajo con muchas personas muy enfermas. Ah, sí. Y mis conclusiones, sin datos, sin datos numéricos, ¿no? Pero mis conclusiones, por la experiencia de la vida que llevo, incluso desde hace algunos años con estas personas, la combinación de poder relajar el cuerpo y recuperar la respiración natural, no digo el pranayama, sino simplemente recuperar incluso el contacto con la respiración. Es verdaderamente, como dices, una puerta impresionante de entrada a esa parte interior que todos los seres humanos tenemos. Y creo mucho en esto que dices, ¿no? Que es una puerta maravillosa para entrar, relajarse y respirar. Muy bienvenido veo que personas nos llaman y luego se nota ya en la voz que tienen problemas. O sea, la manera como hablan, la persión que pasa por su voz. Y luego dicen, es que yo solamente necesito yoga físico. ¿Tienes yoga físico? Claro, pues bueno. Y luego se dan cuenta que lo que buscaban era más bien yoga mental. Y por otra parte luego hay personas que vienen, es que he padecido una pequeña depresión y de verdad debo ir al yoga. Otros dicen que solamente la terapia vale, otros dicen yoga, entonces me puede ayudar el yoga. Y vienen y luego después de aprender a respirar por el abdomen, hacer unas posturas simples, y notan que ha sido más que todo algo físico que ha reflejado en su mente y empiezan a sentirse mucho más libres. Entonces nunca se sabe por dónde es la puerta de entrada. Parte cuerpo, mente, como... Pero yoga siempre coge el mejor lado, que sea la entrada por la mente o por el cuerpo. Pienso yo. Otra puerta de entrada, Swami, es el sufrimiento. Esto yo personalmente lo veo más cada día. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues el Bhagavad Gita lo menciona como la primera motivación y esa definición también de yoga que parece sorprendente en el Bhagavad Gita. El yoga es separación de la unión con el dolor. No dice unión directa, es decir, primero yoga es separación, separarte de tu unión con el dolor. Es decir, la identificación, solamente vivir esa situación de identificarse con lo que sientes como dolor. Y el yoga da este margen donde puedes separarte. No puede curar directamente, pienso el yoga, pero el yoga puede empezar a dar esa pequeña distancia en la cual luego hay posibilidad de las fuerzas autocurativas en el cuerpo. Cuando uno está obsesionado por la idea de que yo soy enfermo, la enfermedad soy yo, yo soy la enfermedad, es muy difícil que ocurra algo positivo. Y sí, el sufrimiento es un mensajero de expansión espiritual para muchas personas. Lo que pasa, Swami, es como hay un territorio, diría yo, o un terreno donde es difícil entender lo de separarme de mi propio dolor o mi propia enfermedad. Yo siempre he vivido esto más como la posibilidad de estar presentes en lo que la vida es para mí, en mi propia realidad, que puede ser una enfermedad o un dolor. Y entonces, en este sentido, este territorio que acabas de mover un poco, ¿dónde hago ese trayecto que me lleva a mi propia realidad? Y a poder verdaderamente estar presente en mi realidad y, sin embargo, desplegarme o separarme de ella. Ahí creo yo, como el yoga presenta esta posibilidad, pero debe colocarse de alguna manera. Si de alguna manera podemos conseguir que la secuencia de práctica lleve a la persona a poder entrar en la relajación profunda. Cuando siente que las partes del cuerpo empiezan a relajarse, no solamente relajarse, que se pierde casi el contacto con esa parte. Es como, mi pierna es tan relajada que ya no los noto. Es como, la parte de la consciencia corporal que era tan intensa en la práctica, luego en la relajación casi se quita, porque te retiras. El pratyahara natural. Poco a poco pasa por todo el cuerpo y uno entra al final en un estado donde se está un poco más libre de la consciencia corporal y no le falta a uno nada. Lo cual es sorprendente para las personas, apenas se dan cuenta del efecto profundo, psíquico y psicológico que tiene eso. Pero por repetir la práctica y sentirse cada vez más seguro de esto, bueno, es maravilloso apagar el cuerpo. Pero no solamente aparco el cuerpo como en coche, puedo salir del coche un poquito y volver a entrar. Y esto puede aliviar mucho el sufrimiento que no siempre puede cambiar. Hay enfermedades que simplemente tienen que tomar su tiempo de curación o simplemente nos llevan hasta la muerte. Pero sabiéndolo de que existe algo más que solamente esa consciencia corporal en el estado de vigilia a través de prácticas de yoga, da un gran alivio. Porque es la continuidad de estar atrapada en la enfermedad, en el sufrimiento que luego parece que la vida no tiene sentido en ese momento. Esto es verdaderamente, para mí es dramático como perder el sentido de la vida. Y muchas veces el sufrimiento y el dolor que padecemos pone a riesgo. Parece que solamente la felicidad así de obtener, de tener éxito, de ser alguien, parece que eso nos devuelve un sentido de la vida que a lo mejor es un sentido que no es el sentido principal. Pero en cuanto hay dolor, lo que yo veo y también en primera persona he podido tocar también esto, que a través del sufrimiento el riesgo de perder el sentido de la vida es muy alto. Si aceptamos que todo es sufrimiento, como dice el Buda, Entender el Viveka, entender que no hay manera de evitar el sufrimiento por estar preprogramado, la enfermedad, la viejez y finalmente la muerte. Si podemos tomarlo como un trampolín como para buscar más, hay que buscar, solamente si se busca, se encuentra, si se llama, la puerta se abre, no hay otra manera. No hay otra manera. Y hay que hacer, dar pasos bravos, personales, para dar ese paso. La búsqueda personal, tú no has nacido con el destino de hacer toda esa labor maravillosa. Seguramente en tu vida hay este momento de chispa que tuviste que levantarte y dejar todo de cierta manera, en búsqueda de algo que no sabías todavía lo que es, pero eso forma parte de la biografía de cualquier persona. Pienso que luego puede decir, existe una separación de la unión con el dolor, es relativa, existe un fondo de felicidad, existe algo más allá de los vrittis, como describe Patanjali, como un lago con un fondo. El lago no solamente son las olas en la superficie, el lago es un fondo que lo sostiene todo, una conciencia profunda, y allí me anclo. Y existe la felicidad. Solamente existe la felicidad. Solamente existe la felicidad. Lo demás es una distorsión. La felicidad se expresa a veces como sufrimiento. Hasta en la literatura, mucho en los cantos, los cantos rock and roll, ahora ya parece un abuelo, pero I can't get no satisfaction, no consigo satisfacción. Esta es la búsqueda de la felicidad expresada en esa canción, por ejemplo. Y luego, al final, en la cuenta, si podemos calmar la mente y relajar el cuerpo y parar un poquito, ¿quién no estará contento si admite este espacio en su vida? Yo pienso en la pandemia, mucha gente que antes pensaba, el yoga está en el centro de yoga, el yoga está en reunirse con otra gente en el parque para hacer yoga. Ahora lo hago yo en casa y de repente les funciona. Para mí era un golpe para el ego. Muchos alumnos decían, sí, pues nos funciona muy bien el yoga en casa. De hecho, está bien tenerte a ti para guiarnos, pero fundamentalmente les digo, el yoga me funciona perfectamente solo. Y yo digo, bueno, me alegro, pero el ego decía, bueno, pensaba siempre de alguna manera que mi presencia en la clase tendría algún valor. Un sentido, algún valor. Pero esto, suami, está cambiando mucho. Verdaderamente hay... No estamos ya en una época en la que se necesita la presencia de un alguien, no voy a decir de un maestro, porque incluso este concepto ha cambiado y ha evolucionado mucho. Hoy en día el maestro se considera cualquier situación o pudiera ser, ¿no? Pero efectivamente es como, hay menos necesidad de una guía, ¿no? Como, esto es lo que tú estás diciendo, que estás sintiendo. Bueno, es lo que me decían a nivel práctico, es decir, la clase de yoga empiezo a darme cuenta que funciona de por sí. Y eso es lo que le decimos cada vez. Eso funciona así, por eso lo hacemos, a ver, ahora siguiente paso, hazlo y luego a ver si lo puedes hacer en casa. ¿Y quién realmente ha practicado en casa? La gente prefería volver a tomar clase. Pero en la pandemia la gente ha practicado más seriamente en casa, se han dado cuenta de que funciona. Pero ¿cómo se han podido dar cuenta de que funciona? Porque alguien se lo ha dicho. Y por alguien que se ha llevado por la mano para tener las primeras experiencias. Y tener una base para ver un poco por dónde podría ir la vía. Porque si todo sería solamente por autoexperimentación, se podría perder muchísimo tiempo. Es decir, que se necesita una referencia. Para mí personalmente ha sido muy muy importante tenerlo. Y la razón de convivir en una comunidad espiritual, para mí ha sido eso, probarlo solo. Y darme cuenta que cuánto tiempo pierdo en dudar, en probar esto, lo otro, y no estar muy seguro. Yo pienso que es natural. Especialmente cuando vienen las experiencias de reacción emocional, cuando se abre el subconsciente, cuando te enfrentas a tus miedos, por ejemplo. O tus inseguridades, o en mi caso yo era muy tímido. Pensar que todo es un escenario personal, únicamente personal mío. Y si tienes referencia a alguien que puede decir por experiencia personal, por experiencia en tantas personas que he conocido. Eso es una etapa, eso es otra etapa, eso es otra. Yo pienso que es muy 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 útil. No digo que es necesario, pero es muy útil. En yoga pienso que es una manera aplicada a la inteligencia, a la inteligencia de aprovechar. ¿Cuántos años llevas en la comunidad espiritual? Yo ahora son 43 años. ¿Y aún tiene el mismo sentido que cuando empezaste? No el mismo. No, no el mismo. ¿Y cómo es ese desarrollo, ese cambio, ese camino que tú haces dentro de una comunidad espiritual que ahora diriges tú? O estás, por lo menos, ¿no? Y que supongo que cuando empecé... Esto es una curiosidad que yo creo que es una curiosidad que a lo mejor en las entrevistas nadie se atreve a preguntarte. Pero la vivencia de, por ejemplo, yo en mi caso no he sentido nunca la necesidad de estar en una comunidad espiritual estructurada. Por supuesto que necesito la comunidad espiritual amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese camino que se hace? Para mí, la palabra comunidad espiritual es una palabra solamente en el caso de los centros yoga shivananda, es una escuela de yoga. Pero con un núcleo de comunidad espiritual, es decir, hay convivencia espiritual, no solamente cara a lo que vamos a hacer, cómo vamos a enseñar, pero hay una práctica en grupo cada mañana, la meditación, y luego la práctica de asanas en común, igual compartir la primera comida del día, y luego compartimos este servicio hacia las personas. Y esto me fascinó desde el principio, porque ahí había una unión entre hacer lo que me gusta, estar con personas afines, y un desafío inmenso de poder dar algo a otras personas que no las conozco, que no vienen porque yo soy quien yo soy, porque no me anuncio yo como el profesor de yoga, es como un linaje, como tú dices al principio, un nombre como shivananda. O sea, tienen cierta idea o no idea de lo que es, y luego ni siquiera se sabe el nombre de persona que va a dar la clase de yoga, simplemente se sabe que son gente que han sido entrenados en el sistema, y entonces esto, por una parte casi anónima, y por otra parte muy personal, a mí me ha gustado muchísimo. Y especialmente por el hecho que existe por varias partes del mundo, y cuando me tocó llegar a Madrid en 85, 86, para mí fue un descubrimiento. Yo había empezado a aprender en Canadá, en el ashram, allí, la formación, y luego empecé a trabajar en la comunidad del centro de París. Y había momentos en París que pensaba, si consigo mantener un mínimo control mental en esa ciudad, pues menos mal, pero realmente no me sentía a gusto. Había demasiada aceleración. Tú salías a un boulevard y ibas a dar pasos lentos, respirando, y de repente te ves a ti mismo corriendo como los demás, entrando en el metro, perdón, 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 para salir o entrar. ¿Y la comunidad no te separa de esa realidad? No, porque tú vas por compras, tú vas a por organizar todo, y cuando llegas a España, cuando llegas a Madrid, aunque también es una gran ciudad, como tú dices, con mucha aceleración, pero había un algo. No sé, todavía no puedo decir lo que es, pero es, hay un fondo espiritual en España que no noto en otros lugares. Y no lo digo para placentar, alabanza a alguien, no, no lo he notado, sinceramente. Y ese tipo de desafío, es decir, tú sales de tu país, tú sales de tu entorno normal, tú estás entusiasmado por el yoga, y aprendes en la medida que lo vas enseñando. Eso para mí siempre ha sido. Sí, para mí también, esto es así. Y para mí, personas, decir eso, la atracción de varias culturas e idiomas, me ayudó a entrar más en el yoga, de cierta manera, pero ver la capacidad transcultural del yoga, totalmente, totalmente. Y esta capacidad que llamas transcultural del yoga, hay muchas personas que, dentro de las propias comunidades de yoga, no solo tradicionales, sino también postmodernas, sostienen que se está pervirtiendo el yoga que llaman genuino, que tampoco nadie sabe definir cuál es el yoga genuino. Sin embargo, hay otras voces que sostienen, y por ejemplo la mía, que es bueno que el yoga se expanda, porque las, como dijiste tú al inicio, las puertas de entrada son numerosas, no porque se tenga que entrar en el mundo del yoga, sino porque verdaderamente el yoga tiene mucho que ofrecer, y eso se descubre cuando uno ya está dentro, ¿no? Y los que estamos dentro creemos en que puede beneficiar a muchos miles. Esta es una situación rara, ¿no?, en la historia del yoga. Sí, es que yo pienso que es una obsesión occidental de buscar la historia del yoga. Mira, ¿cómo es esto? Entonces pensamos de manera lineal en nuestra idea de la historia. Y si vas a ver un poco en la enseñanza del yoga, se habla por ciclos, por ciclos. No solamente por ciclos, por eras, como le llaman los yugas, pero luego acumulando varios ciclos de yugas, el universo entero se retrae en un espacio de una semilla no manifestado, luego vuelve a manifestarse, y dentro de esa manifestación del universo ya está incluida toda la sabiduría, si la llamas yoga o si en otro ciclo de creación tiene otro nombre, no importa. Es decir, las leyes de la naturaleza conllevan el yoga, está ahí dentro. Entonces, intentar poner un desarrollo histórico al yoga es algo que... Yo no me siento parte de una historia, solamente veo un desarrollo muy pequeño, veo algunas semillas del yoga que están empezando a brotar, a crecer, y sé que hay muchos otros que están esperando. Eso lo noto, que el yoga te abre a un camino espiritual, no prescrito por lo que dice el gurú o lo que dice la escritura, pero realmente dentro de ti empiezas a notar que hay un nivel, y me doy cuenta en alguna meditación que hay otros niveles, quizás alguna experiencia que luego se abre y luego se cierra otra vez, y queda aparcada hasta unos meses después que otra vez conectas con ella. Es así, los yoguis, los grandes yoguis que utilizamos como referencia, incluso las obras históricas de yoga que hacen referencia a ellos, estos yoguis a sí mismos no se representan y nunca se justifican por algo histórico. Me quedo con esta idea, nunca la había reflexionado así, y siempre es maravilloso escucharte porque siempre cambias algo en la mente de los que te escuchamos, y esto para mí es importante, integrar en mi mente esta visión de que el yoga no es lineal, y por lo tanto nada tiene que ver con una historia o con un legado histórico, como todos tendemos a pensar, sino que el yoga tiene que ver más bien con la persona, con el ser humano, con el individuo en su momento, en su realidad. Eso no significa que no vamos a aprovechar, por ejemplo, de la bastante corta historia del yoga en Occidente, y muchas dicen que empezó con Swami Vivekananda, y vinieron estos primeros mensajeros de yoga de la India, uno tras otro, uno tras otro, y parece que hay un intercambio kármico, una deuda kármica entre la India y otras partes del mundo, eso sí, eso sí, la India ha sufrido mucho debido a Occidente, y la India colonalizada, pero no obstante, ha sido la misma India que ha dado mucho sentido espiritual a estos mismos países que estaban aprovechando de la India, y eso muestra que la espiritualidad del yoga es una fuente de compasión, siempre a mí me sorprende, cuando viajo por la India, me encuentro con personas, y no lo dicen al principio, pero después en algún tiempo, hablan de cómo han sufrido por los tiempos coloniales, por la separación entre India y Pakistán, etc., a nivel de familias, a nivel de relatos personales, y luego siempre está allí la generosidad, porque tienen una seguridad espiritual superior a lo que yo he visto en otras cuestiones, lo he observado, no lo muestran afuera así directamente, porque casi esa es la última parte que no quieren exponer a una influencia externa, pero cuando uno se acerca con respeto, luego muy fácilmente comparten y se ve mucha profundidad en la cultura de la India, todavía hoy. Pero también hay un colonialismo postmoderno, es decir, o por lo menos hay incluso universidades en Estados Unidos estudiando esto y elevando la voz sobre esto, como una apropiación incluso del yoga a nivel occidental, y dentro de esa apropiación, como en occidente además el yoga es también parte de la moda, es una moda, es un bien de consumo, se está utilizando incluso para el éxito empresarial las técnicas, es decir, cosas que dices, oh Dios mío, entonces hay una especie como de explotación incluso de las personas en la India, que fabrican lo que en nombre del yoga se vende en occidente o sirve para este marketing tan alocado en relación al yoga, y es como un nuevo, una manera nueva de colonialismo. Yo he oído mucho hablar, estoy cada vez más escuchando este tipo de opiniones y voces. Dentro de la India notamos un orgullo nacional muy fuerte en relación con el yoga debido a todo este movimiento del Día Internacional del Yoga, eso es algo muy fuerte, Gopala, aquí el centro del yoga, y yo fuimos invitados como participantes extranjeros a un gran congreso que fue presentado para el Día Internacional del Yoga en Delhi hace unos cuatro años, por este ministerio de yoga y la ayuda que tiene en el Ayush, y había muchos delegados allí y muchas presentaciones, la mayoría en inglés, algunos en hindi, luego traducido al inglés. A mí me sorprendió, todavía había un complejo de inferioridad hacia occidente, en ese mismo congreso no había casi solamente hindúes, presentando un estudio científico tras otro tras otro, nadie hablaba ni siquiera de tres gunas o de las envolturas del cuerpo astral, físico, etcétera. Nadie iba a algo espiritual y esa parte me sorprendió, era como, yo pienso que es la contraparte, por una parte aquí estamos con el business yoga, etcétera, y allí esta obsesión que tiene que probarse científicamente, el yoga, yo pienso que nadie realmente avanza personalmente en el yoga por leer cada vez más obras de lo científico que es el yoga, es únicamente experiencia personal. ¿Por qué los médicos hoy están más abiertos al yoga? Yo no pienso que es por los estudios, es porque ellos mismos lo necesitan, han empezado a practicar yoga, se han acumulado cierto porcentaje de personas en el mundo médico que practican yoga y de repente hay como un pequeño salto cuántico. Sí, pero esto también es cierto que ahora mismo también estamos en un momento en el que pareciera que hay una necesidad de demostrar científicamente los efectos de las prácticas yógicas. Y esto está en Occidente por lo menos a la orden del día. A mí me sorprendió que era la India que estaba tanto. No, no, es aquí también, claro. Sí, sí, claro, lo sé, lo sé, lo sé. Me fascina, yo cada vez cuando tengo una persona de referencia que nos ayuda mucho a colocar todos estos datos y hacer unas presentaciones, es fascinante ver cómo de verdad parece que es tal como lo experimentamos tú y yo, que es así. Bueno, se está demostrando que efectivamente incluso la propia meditación cambia el cerebro, cambia la morfología del cerebro. Sí, 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 es para eso. Y está bien que eso pueda al menos ser dicho con datos, ¿no? Aunque todavía no lo he metido en mi cerebro. ¿Debo confiar o no? ¿Quién sabe, Swami? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque ahí todo lo que, a veces yo lo reflexiono, que todo esto que es, en realidad tiene que ver con el mundo del silencio dentro de la mente, ¿no? Y ese control que puede haber dentro del mundo del silencio, de la mente. El silencio es también la calma, es la parada sobre todo, ¿no? Y está relacionado con una necesidad primordial de la sociedad actual. Es una necesidad incluso urgente de parar, de aquietar las ondas cerebrales, de entrar en ese silencio del que habla el yoga. Lo que veo en el centro aquí, la necesidad de, una vez cae el silencio, debe empezar a expresarse en forma artística. Y esto es algo que también es muy importante, pienso, para las personas que practican yoga, ofrecerles posibilidades para una expresión estética de su propia experiencia. Interesante. Porque si no, este silencio no se transforma en realidad completa, porque la realidad no solamente puede ser interna, tiene que ser una realidad que abarca tu día a día. Que abrace lo de fuera. Entonces el descubrimiento de una comida más sana, el descubrimiento de fragrancias más sanas, literalmente sanas, que pueden cambiar algo, como sándalo, rosa, etcétera, y música, y volver a practicar música, o poesía, o poesía, porque nadie escribe ya poesía, porque para escribir poesía hay que parar. Y esto que propones me parece maravillosa esta visión, que, te quiero ser sincera, nunca me lo hubiera esperado de un swami. Parece como que tenemos la idea de que los swamis están más metidos en ese mundo interno de las comunidades, y sin embargo, tú eres una persona muy evolucionada en este sentido, y con propuestas, no sé si la palabra justa es avanzadas, pero al menos muy cercanas a la realidad que nos ocupa en este momento. Esto me parece importante, swami. Pero todos tenemos un antes del yoga también. Yo era una persona muy tímida, como mencioné, pero mi yoga era la música. Yo estaba tocando el biloncello, entonces estaba con eso, y me perdió en eso, me daba unas pautas de relax, o de concentración, por supuesto, pero no la ciencia misma de aquello. Todo dependía del biloncello. Era una dependencia, no una libertad de independencia. Y el yoga lo ofrece. Y a partir de ahí, luego, uno expresa. Uno vuelve muchas veces a raíces de lo que ha aprendido de sus padres, quizás. Descubres talentos, eso lo ven muchas personas. Descubres talentos, e incluso con el tiempo ya casi puedes ver cuál podría ser ese talento. Es decir, esa persona solamente podría cambiar un poco su mente. Y no hace falta que la gente se transforme en yoguis. Solamente que el yoga les dé suficientemente herramienta y tranquilidad para poder ir adelante a expresar los dones maravillosos que tienen. Me parece maravilloso esto que transmites. ¿Alguna vez piensas en la muerte, Swami? No sé qué pasa en mi vida. Una sola vez he visto un cadáver en mi vida. Nunca, nunca más. ¿Ah, sí? Tengo muy poco contacto físico en la muerte y siempre me pregunto por qué es así. ¿Por qué es así? Porque hay muchísima gente que tiene ese contacto en su karma. En mi karma no está. En el mío está. En el mío está. Sí, entiendo. Entonces, ahí ando con mucho cuidado porque no tengo referencia. Por supuesto, en las enseñanzas que estudias siempre viene la palabra muerte. Una cosa que últimamente me ayuda un poco es, quizás no debo solamente ir hacia la hipótesis de la muerte que vendrá, pero ¿quién ha sido yo antes de vivir en este cuerpo? ¿Cómo ha sido antes de nacer? Esta pregunta que tal vez parece no tener tanta importancia, lo importante es que hasta aquí ahora qué hago, pero si hay un antes de nacer, entonces es más fácil tener confianza en un después de morir, esta parte. Como si la vida continuara, fuera una. Sí, solamente con el cuerpo, sin el cuerpo antes, con el cuerpo ahora, luego sin el cuerpo después. Pero muy sinceramente admito que no puedo darte muchos datos de experiencia personal allí, porque de alguna manera el karma me protege o el karma me mantiene a distancia de este tema. De momento es así. Suami, ha sido un honor poder charlar contigo. He aprendido muchas cosas que quiero incorporar en mí y te agradezco mucho este tiempo que has compartido. Gracias por la invitación y siempre muy agradable. Te he conocido por tu primera visita en el centro y luego en otros momentos siempre muy agradable. Espero todo mejor para ti, para tu trabajo, para la escuela aquí, porque muchas, muchas puertas son necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Swami. Gracias también por todo lo que transmites y por tu vida dedicada al yoga. Muchas gracias. 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 Gracias.